La zona de juego con Luis Omar Morales y una entrevista vía telefónica con una seleccionada mexicana de hockey sobre pasto, Luis Omar. Así es, ¿qué tal, Orlando? Muy buenas tardes. Como bien lo comentas, el fin de semana pasado se realizó en Salamanca, Guanajuato, uno de los torneos denominados Ronda 1 de la Liga Mundial de Hockey. Es una competencia internacional que se divide en dos años. Las primeras fases, se califica la Ronda 2 y después ya semifinales y final. Estas rondas son tornos regionales y en lo que compete a Norte, Centroamérica y Caribe, se realizó aquí en Salamanca en ambas ramas, en la varonil y en la femenil. Y bueno, afortunadamente en la femenil se consiguió el pase únicamente calificado a un equipo y las mexicanas consiguieron el pase a la Ronda 2 que se va a disputar el año próximo. Y bueno, pues la selección mexicana está dentro de sus jugadoras, son seis jugadoras almantinas. Una de ellas, Indy Correa, que está con nosotros vía telefónica. Vía telefónica. ¿Qué tal, Indy? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Bien, bien. Gracias, Indy. Soy Arnaldo Cuella. Te dejo aquí con Luis Omar. Indy, muy buenas tardes. Bueno, pues sin duda alguna, bastante emocionante el torneo, ¿no? Ahí en Salamanca tuvieron como rivales a Guatemala, Trinidad y Tobago. Y bueno, pues afortunadamente de nueva cuenta están en la Ronda 2 de la Liga Mundial de Hockey. Sí, es la segunda vez que vamos a tener la oportunidad de jugarla. Estamos muy contentos porque la anterior vez clasificamos como segundo lugar. No se logró el primero. Entonces, este año como objetivo era calificar como primero para poder tener el pase seguro y pues enfrentarnos con rivales que son más fuertes que los que vinieron ahora. Pero pues creemos que podemos obtener un buen lugar. Sí, Indy, platícanos antes de entrar de lleno al torneo. Salamanca, bueno, pues ha sido una ciudad en donde se ha desarrollado demasiado el hockey sobre pasto en los últimos años. ¿A qué se debe esta situación? Mira, la verdad es que se ha dado una gran difusión en lo que es todo el estado, pero principalmente en Salamanca pues tenemos la ventaja de que la cancha está instalada aquí. Entonces, eso capta más perdona. Yo creo que, bueno, es una de las canchas que están mejor ubicadas y en mejores condiciones de todo el país. Y yo creo que eso es lo que ha ayudado a que se impulse con más fuerza el deporte. La cancha siglo XXI que se encuentra ahí en la deportiva de Salamanca. Y bueno, pues además de esto, esto ha permitido que, bueno, la selección mexicana también se vea beneficiada, ¿no? Y sobre todo, pues con la participación de seis guanajuatenses, además de ti, bueno, pues también está, por supuesto, tu hermana Marlet, también está Fernanda Oviedo, Arleth Estrada, Anely González y Karen Orozco, ¿no? Y siendo alguna, son seis jugadoras almantinas las que participaron en este combinado. ¿Cómo ha sido para ustedes en lo personal y, bueno, también de manera con el resto de tus compañeras formar parte de la selección mexicana? Pues un gran orgullo y la verdad mucha responsabilidad, primero por mantenerse en el seleccionado y después, pues quedando en el equipo. Es un gran compromiso el jugar en casa y, pues no sé, que se vea el trabajo siempre. Ahora se reflejó en el resultado, pero pues vienen cosas atrás, como entrenamiento, concentraciones. Es complicado, pero pues al final el triunfo lo disfrutamos mucho más. Y, bueno, hemos visto que, bueno, pues, por supuesto, participar en este tipo de deportes siempre es complicado, ¿no? Porque, bueno, no son profesionales, ¿no? Podrían estar en algún club, pero realmente ser profesionales es muy, muy complicado. En este caso, tú en lo personal, ¿cómo combinas, pues en este caso, tu pasión, que es el hockey sobre pasto? ¿A qué te dedicas también? Pues sí, como dices, no es tan profesional, no hay como clubs ahora como lo hay en otros países. En otros países las ligas se componen por demasiados clubs, tanto varoniles como femeniles, donde están en constante entrenamiento durante la semana y, pues, la liga se juega los domingos. Aquí apenas está como comenzando a implementar esa parte en toda la República y, pues, mientras logramos tener esta metodología que otros países llevan en el deporte, lo que hacemos como jugadoras es entrenar en nuestros estados, prepararnos físicamente y solamente esperar los torneos que se hacen ocasionalmente nacionales con nuestros clubes. Y, pues, con la selección, asistir a las concentraciones y a los torneos de preparación es como lo fundamental para nosotros. Y ahora en la selección, ¿cómo trabajan ahí con la entrenadora Aveli Castellanos? ¿Cómo trabajan con ella para, bueno, pues, enfocarse en este torno? Que bien lo comentas, es la segunda ocasión que pueden avanzar, pero ahora consiguen ese primer lugar. Pues, mira, la verdad tenemos un staff que siempre está al pendiente de nosotros, aunque las chicas nos dispersemos a nuestros estados y cada una vaya, pues, a tener su vida personal y a seguir con sus, no sé, con sus escuelas, familias y todo eso. Nos llevan a un régimen donde están en chequeo constante, ya sea con la actividad física o con lo que es la cancha técnicamente. Entonces, nunca dejan de monitorearnos. Todo el tiempo tenemos que estar mandando reportes. Eso fue para el proceso pasado y, pues, ahora comenzamos a partir del lunes. Nuestro trabajo, pues, no para el haber clasificado es una responsabilidad más, porque, pues, tenemos solamente seis meses para comenzar a prepararnos. La siguiente semana, como te digo, el lunes comienza otra vez nuestra preparación física y los entrenadores y cuerpo técnico estarán al pendiente de enviarnos todo para que, pues, lleguemos en las mejores condiciones posibles como jugadoras individuales y como equipo. Sí, Indy, soy Arnaldo Cuellar. Bueno, aparte de felicitarte, debe ser muy complicado mantener un alto nivel competitivo cuando no se tiene, bueno, pues, estas ligas que existen en otros países, torneos, competencias continuas. Entonces, realmente me parece, más que preguntas, un comentario, doble mérito para ustedes, ¿no?, haber logrado este triunfo en Salamanca. Ay, muchas gracias. Pues, sí, la verdad, se podría decir que con poco hasta ahora hemos logrado mucho. Como dices tú, no es lo mismo que tienen otros países. El nivel que se juega desde pequeños es demasiado intenso y demasiado diferente a comparación de lo que es aquí en México. Pero, pues, hemos intentado adoptar modelos que ellos utilizan y, pues, hasta ahora creo que el trabajo va bien, así que... ¿Qué hacen? ¿Ven muchos videos, por ejemplo? Sí, por ejemplo, en el caso de los videos, estudiamos partidos de otros países y de nosotras mismas para corregir errores e implementar nuevas estrategias. Qué dedicación. Felicidades de veras. Muchas gracias. Cindy, ¿cómo les fue el año pasado en la ronda 2? ¿En dónde se realizó? Fue en Uruguay. Ah, sí. Participaron aproximadamente ocho equipos y logramos clasificar a semifinales. Perdimos contra el equipo de casa, contra Uruguay, quedamos 2-0. Fue un partido, la verdad, muy reñido. Las chicas venían de una preparación, las chicas de Uruguay venían de una preparación muy intensa, venían llegando de una gira. Entonces, estaban como en la parte alta de su competencia, pero aún así, pues, logramos nosotros darles un buen partido. Perdimos y fuimos por el tercer lugar. Jugamos contra Azerbaiyán y lo perdimos. Entonces, pues, hasta ahí se quedó nuestra participación. Ya no logramos clasificar a la tercera ronda. Ok, pero bueno, hay que considerar que en la ronda 2 ya están calificados ya equipos con mejor posición en el ranking internacional. Ahora, el año que viene es en febrero, ¿verdad? En Canadá. En marzo, sí, así es, en Vancouver. En marzo, sí, así es, en Vancouver, Canadá. Aparte, se van a realizar otros dos en Malasia y otro en Valencia, España. Y bueno, pues, para esto, Cindy, precisamente comienzan a trabajar a partir de este lunes. ¿Hay otras competencias antes de encarar esta ronda 2 ahí en Canadá? Aún no nos confirman el itinerario de lo que va a ser la preparación completamente. No nos han programado las fechas exactas. Hasta ahora solo tenemos una concentración en diciembre en DF, que va a ser, pues, para monitorear cómo vamos, cómo va el trabajo que nos van a enviar. Y, pues, está por confirmar alguna gira previa para preparación, para llegar, pues, mejor al torneo. Ok, Cindy. Y bueno, nada más para terminar, en este caso, ¿cómo hacer para que este fomento que se está realizando en Salamanca, no sé si por ahí está en tus planes o incluso hacer situaciones un poquito ya, por llamarlo de cierta manera, de pantalón largo, ¿no?, de manera administrativa. ¿Cómo continuar con este fomento de Salamanca para que progrese, pues, el fomento justamente al hockey sobre pasto? Pues, sí, mira, aparte de ser atletas, tenemos, pues, un compromiso con la sociedad y con el deporte que, pues, hemos practicado tantos años. Estamos en constantes proyectos, como tú dices, para comentarlo. Ahora, como te comenté hace un rato, los proyectos, iniciar desde fuerzas básicas. Tenemos clubes que se dedican a entrenar a niños desde seis años en adelante. Esto con el fin, pues, de que más chicos desarrollen habilidades que a lo mejor otros deportistas ya comienzan a tenerlas más tarde y, pues, es lo que estamos intentando, hacer difusión, captar a niños desde preescolar para que comiencen a conocer el deporte y, pues, tengan como la pasión y la disciplina para practicarlo. Perfecto, Cindy. Pues, muchísimas gracias por tener la llamada y también, por supuesto, reiterar las felicitaciones por este considerado logro y que, bueno, pues, ojalá que en marzo próximo y en Vancouver, Canadá, pues, ahora sí puedan dar ese paso, ¿no?, que les hizo falta en Uruguay. Sí, muchas gracias. Gracias por seguirnos como medio. Es muy importante para nuestro deporte, para que los sigan conociendo y, pues, que no sigan rumbo a Vancouver y esperemos traer los mejores resultados. Muy bien. Muchísimas gracias. Con gusto, Cindy. Son noticia. Más que nada. Por eso estamos atentos a lo que hacen. Éxito. Gracias. Gracias, Cindy. Luis Omar. Partido de León el sábado.